El cáncer de próstata es un tumor maligno que crece fuera de control en la glándula prostática. A nivel mundial es la causa más frecuente de mortalidad en los varones. De acuerdo con datos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, este tipo de cáncer es la primera causa de enfermedad y muerte masculina en México. Cada año mueren alrededor de 7.000 personas. Este padecimiento es de lento crecimiento, no presenta síntomas en etapas tempranas y su diagnóstico es más común en hombres de más de 65 años. Cabe destacar que el riesgo de desarrollar este cáncer aumenta con la edad. Si esta enfermedad es diagnosticada de manera temprana y es tratada en sus etapas iniciales, es curable en 85% de los casos. Para su diagnóstico, el médico debe realizar una exploración clínica de próstata y posteriormente un estudio de laboratorio llamado antígeno prostático específico, el cual se realiza mediante una muestra de sangre. Recuerda que la detección oportuna de este padecimiento permitirá tener un tratamiento curativo antes que un paliativo, ya que el cáncer en etapas avanzadas no es curable, solo controlable. ¡Gracias!